Lindo baile de festejo, muy bien. A ver, DJ, por favor. Música, por favor, DJ. Ella viene representando al Cepro, Carlos Luna Victoria. Y a continuación nos va a deleitar con festejo. La señorita nos está presentando su talento en el Chacombo. Música. Chocolate, 60 centavos de maíz, un pedacito de queso. Y armado todito, y todos nos invito. Música. Ahí está la señorita Jennifer, bien sexy, bailando el Chacombo. Bueno, muchas gracias.